Tata, 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 t No lo sé, mi carrera no tiene hits Tengo hits porque yo se entera pase Ya no tengo nada más que decir Para decirle hace falta mucha clase No te cuento que no tengo idea Hasta tengo una idea de la orrea Que no te cuento que la mala Ya que no te cuento que nada bueno Es la música lo que quieres hacer Sin limita pero aún no es coge Es la música lo que quieres hacer Sin limita pero aún no es coge Todo lo que quiero que te cuento Ya no te cuento que aún no es coge Todo lo que quiero que te cuento Lo que quiero que te cuento ¡Gracias! ¡Gracias!